hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega de guías o tutoriales estaremos hablando nuevamente de componentes y esta vez es el turno de los generadores de escudos por lo que quédense en disfrútenlo y vamos a ponernos manos a la obra en emisiones pasadas hemos estado analizando plantas de energía los diferentes motores de salto pero como dijimos antes en este nuevo vídeo vamos a estar comparando los diferentes generadores de escudos que encontraremos dentro del verso disponibles para ser colocados en nuestras naves los cuales como sabemos su función es la de proteger nuestra nave absorbiendo el daño que podríamos recibir de nuestro enemigo en el caso de ser armas balísticas las que ataquen nuestros escudos esta es una munición sólida con una masa propia por lo que en este caso el escudo su función será la de ralentizar la potencia de esta munición absorbiendo sólo una parte del daño el ejemplo que se suele utilizar siempre es que si una munición balística va a ocasionar un 100% de daño el escudo absorbería un 40% siendo el otro 60 el que impactará en el casco de la nave estos valores van a variar dependiendo los escudos por su parte si nuestro escudo sería atacado por armas del tipo láser el escudo absorberá el 100% del daño por lo que para comenzar a recibir un daño real en nuestra nave primero deberán agotar nuestro escudo aquí la mala noticia es que cuando el escudo quede bajo las armas láser nos harán un daño mucho mayor que las balísticas del mismo calibre sin lugar a dudas es algo de vital importancia a lo cual deberemos prestar gran atención al momento de su elección vamos a comparar cinco datos estadísticos de estos generadores de escudos hablamos de su tiempo de vida útil su emisión electromagnética y su emisión de calor valores de regeneración consumo energético y lo más importante cuánto resistiría ante los diferentes ataques de enemigos que podamos sufrir dentro del verso pero mejor comencemos con datos estadísticos comenzando con los generadores de escudos de tamaño 1 encontraremos de clase b c y d por lo que para una mayor claridad los vamos a dividir por clase comenzando primeramente por los generadores de escudos de clase d aquí observaremos que tenemos tres generadores los cuales son de clase competición civil y militar como vemos el modelo security high de clase militar es quien más resistente será siendo el modelo falco quien menos resista también será quien menos regeneración obtenga ante diferentes ataques pero como contra será quien más consumo energético requiera su tiempo de vida útil es de 18 horas al igual que el modelo inc de clase civil lógicamente como es de esperar en este caso el generador de clase militar será quien más energía electromagnética y calorífica emita si no nos importa dicha emisión podremos elegir por su dureza regeneración y duración a dicho modelo de clase militar podremos obtenerlo en las tiendas de port olyssard y lefky con un costo que rondará los 15.000 a us para los generadores de tamaño 1 grado c vamos a observar que el modelo bulwark de clase industrial posee una de las mejores absorciones de daño aunque es contrarrestada con una regeneración algo débil su consumo energético es el más elevado junto al modelo all-stop en cuanto a su tiempo de vida es excelente por lo que resultará un componente bastante económico para su mantención en cuanto a sus emisiones es uno de los peores como se observa también junto al all-stop aquí el modelo rada de clase civil aunque no será quien más soporte será el más equilibrado si aceptamos sacrificar algo de escudo a cambio de ganar menos consumo y emisiones aquí el modelo rada de clase civil aunque no será quien más soporte será el más equilibrado y una gran elección si aceptamos sacrificar algo de escudo a cambio de ganar consumo y emisiones y además es menos costosa en lo que corresponde a los generadores de tamaño 1 grado c el modelo bulwark podremos obtenerlo en las tiendas de hardcore y cruzader l1 con un coste de unos 11.500 a us lo poseen naves como el avenger titán la relian core o la minera mix prospector en tanto que el modelo rada lo conseguiremos en hardcore y en las tiendas de porolizar por unos 8.000 a us pasando a los generadores de escudo de tamaño 1 grado b vamos a observar tres modelos el modelo jack t el modelo force wall y el modelo guardián aquí este último será quien más poder de absorción tenga y junto con el force wall quien más consuma dicho modelo hablamos del force wall será quien mejor tiempo de regeneración posea en cuanto a emisiones dichos valores le son favorables al modelo de competición hablamos del jack t pero su tiempo de vida es el más corto al igual que su poder de soportar daños por lo que aquí la elección se torna algo más sencilla y a pesar de que su tiempo de regeneración es menor a su rival directo iremos por el modelo guardián su buena absorción un consumo lógico para lo que ofrece sumado a su tiempo de vida y sobre todo su costo dado que lo conseguiremos a mitad de precio de lo que nos costaría el modelo force wall harán del guardián una gran opción dicho generador de escudo lo vamos a conseguir en las tiendas de cruzader l4 y hurston l4 su valor será de unos 15.000 a us siguiendo con los de tamaño 2 tendremos cuatro variantes todas de grado c hablamos del modelo stop de clase industrial chimali de clase civil full stop de clase militar y aspis de clase industrial aquí veremos algunos datos que nos podrían causar rarezas como vemos quien más soportará será el modelo industrial hablamos del aspis el cual posee un consumo elevado y una regeneración algo baja pondremos la lupa sobre el modelo civil y vamos a observar que de sacrificar algo de escudo será el que mejor nos vendrá para nuestra nave soportará lo mismo que uno de clase militar consumiendo la mitad de energía y aunque su regeneración sea algo lenta lo va a compensar con sus emisiones y tiempo de vida útil si todo esto pareciera poco será en su tamaño el que menos costo posea llegando a unos 21.000 a us contra alrededor de 30 a 60 mil por parte de sus competidores lo podremos obtener en las tiendas de hardcore cruzader l1 y hurston l4 este generador lo poseen naves como las freelancers la serie de constellation o la terrapil por último llegamos a los de tamaño 3 aquí tendremos para utilizar dentro del verso dos generadores de escudos y ambos serán de grado c observamos que el modelo stronghold de clase industrial será quien más pueda soportar diferentes agresiones con un consumo energético bastante elevado su rival quien será el modelo akura de clase civil cuyo consumo lógicamente al ser de dicha clase descenderá en este caso a la mitad del modelo industrial teniendo misma cantidad de puntos de regeneración de escudo y un valor un poco menor en cuanto a su soporte de daños el tiempo de vida del modelo industrial es de 20 horas de uso mayor al modelo civil obteniendo este último bajos valores en cuanto a generación de misiones y pudiéndolo conseguir a mitad de costo que el industrial el modelo stronghold lo posee la nave de aegis dynamic hablamos de la hermosa reclaimer y su costo rondará los 145 mil a us pudiéndolo obtener en las tiendas de por colisar grimex o arco también podremos encontrar dos modelos de tamaño 0 grado c pero sus valores estadísticos son casi idénticos por lo que hemos decidido exceptuarlos de esta valoración y esperar una mayor amplitud entre ellos así que buenos citizens esperamos que este vídeo les haya gustado les haya servido pueden dejarnos sus comentarios que como siempre son muy bien recibidos si no están suscriptos los invitamos a suscribirse falta poco para llegar a los mil suscriptores y llegar a un nuevo sorteo así que atentos por lo que si llegaron hasta aquí como siempre les decimos muchas gracias nos vamos deseando le buena vida a todos y si salen al verso ya saben vuelen seguro adiós